Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, me vas a aumentar la lanza del capítulo número 5 de The Lost Library y es aquí segunda season, sacando season, segunda season, muy bien. Estoy en la voz, en la mierda, pero en la mierda, me duele un huevo, porque yo sigo aquí. En el caso, capítulo número 4, resumen rapidito, comillas, el capítulo número 4 se centró en nuestra querida Aitan y en nuestra querida Karin-chan, nuestras queridas Egan Diva. Pero bueno, antes de llegar a eso, vemos a Ai con su One-chan. Bastante, la verdad, yo dije que parecía Asura, no, es como su hermana, por así decirlo. Y nada, Karin se encuentra con ellas, empiezan a jugar, está de Chile, empieza a celebrar porque ha salido al hospital de la One-chan, están felices, están felices, están celebrando y tal. La verdad que nos cuenta Ai de que ella tenía una mala salud, que siempre ha estado mal y nada. Ai siempre la iba a visitar, aquí nos cuenta también a Ai chiquita, en la cual nos dice Misato que Ai de pequeña no era tan confiada. Ella era muy tímida, pero gracias a ella tuvo más confianza y cogió más, más, cómo decirlo, más confianza, más... O sea, se soltaba más, por así decirlo. Y nada, la verdad, por cierto, luego hay una cosa muy interesante, la verdad, pero bueno, de contar, ¿os acordáis del capítulo anterior, anterior, lo que dijo Emma a Karin? ¿Te vas a despertar? Sí, sí, ¿os acordáis que Ai le dice a Ai que le despierte pronto? Vemos aquí la conversación de Karin, con Ai hablando, que le está escribiendo un line, le está escribiendo, si no fuera de la memoria era Ai, que quería hablar con Karin, en la cual vemos el mensaje que pone, levanta, ya es la hora, y dice un poquito más, cinco minutos más, y dice vale, ya está despierta. Nada, buenísimo. Karin, simplemente, yo ya lo he dicho aquí varias veces, lo dije en directo, lo digo aquí otra vez, por si acaso. Para mí, Karin del Shifas es un gran cambio a la Karin del... Del... Joder, me saldrá. Del... Del anime, ¿por qué? Porque es que yo, para mi opinión, Karin en el Shifas es más bien como ir bien vestida, me preocuparme de por qué, qué vestido me queda mejor, y tal. El resto, perársela a un huevo. En cambio, en el anime, ya desde el principio, desde la primera temporada ya vimos que era una cariña atrevida, que se involucraba, involucraba, perdón, que estaba ahí todo el rato, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, y... Y aquí lo volví a mostrar. Estuvo en ese momento que Misato estaba rayada porque obviamente ella estuvo tanto tiempo en el hospital que perdió su... Perdió su... Sus ganas de... ¿Cómo decirlo? No de vivir, sino de... De saber qué hace en el futuro. Tenía pensado en inglés, pero después se decidió a no hacerlo. En fin, rayadas, vio a Ike empezó a conseguir su sueño y... Al final... Al final... Le rayo a Misato... Luego tiene una... Por cierto, se da cuenta Karin, repito, ¿veis? El Karin se da cuenta mazo de cosas aquí. El Karin se da cuenta cuando habla con Misato y tal, porque se la encuentra el otro día aparte ahí, viendo un libro en inglés. Le dice que si se lo dice ahí, no quiere decírselo, por no sé qué, no sé cuánto. Al final... Ike se entera de Misato, de las cosas de Misato, que se ve preocupada. Ella quiere ayudarla porque obviamente son hechas. La quiere ayudar y... Y nada, ve que... Que no, que no... Que no, no... Piensa que es su culpa, a mí misma es la culpa que es su culpa, que ha sido la culpa de ella por convertirse en idol, que ha hecho que Misato se errade y tal, lo cual obviamente no le echa la culpa, le dice que no, le da tiempo. Al final, Ai decide dejar de ser Skull Idol, lo cual Karin aquí me encanta como lleva, como Carri lea, porque hace provocar a Ai y que diga sus verdaderos sentimientos, en la cual obviamente dice, ah, bueno, pues me quedaré con tu presentación y con tus fans. Me encanta esa parte de Karin, me encantó como la provocó a Ai para que espabilase. En la cual le dice, no, eso no va a pasar. Y dice, bueno, ¿por qué no? Porque si has dicho que has dejado de ser Skull Idol, pues entonces me las quedaré yo. Tendré más fans. Lo cual le dice, no voy a dejar de serlo. Y nada, al final... Al final vemos a Ai diciendo la verdad. Obviamente no quiero ocultar sus sentimientos, que quiere ser idol. Ai le propone una cosa a Karin, antes de irse en Karin. Le dice, ¿qué tal si formabas una unidad? Lo cual Karin todo el rato, hasta la misma Emma le dijo, ¿por qué no formas algo con Ai? Y dice, no, no me gusta trabajar en equipo ni tal. Bueno, Ai le dice para trabajar juntos, pero la diferencia es que dice que no trabajemos juntos como equipo, sino como rivales. ¿Por qué? Porque a lo largo del capítulo, cuando estamos reunidos con Misato, vemos a Ai y a Karin compitiendo. Son muy competitivas las dos en los juegos. Las vemos muy compitiendo a mazo, a tope. En los bolos, los juegos de disparo. Y en más cosas. Vemos a las dos muy competitivas, lo cual al final... Al final Ai-chan le acaba diciendo, vamos a ser una unit de idols, las dos, pero no de trabajo en equipo, sino de rivales. En la que cada una, estemos en el escenario a la vez, compitamos a la par para superarnos una a una. ¿Por qué? Porque dice Ai aquí, aquí dice algo importante. Ahí dice, tú haces que me... O sea, tú me haces... O sea, tú me... O sea, tú me... O sea, tú me provocas y haces que yo crezca como idol. Lo cual, esto es muy importante. Y nada, al final Misato sigue rayada, sigue pensando en esto, va a haber concierto de Ai, pero al final no se atreve, lo veo online, porque obviamente Ai tenía pensado hacerlo en el concierto online. Vemos el origen de Dive Diva que acaba surgiendo. O sea, Diva de Divinas y de Dive de... Por así decirlo, como de competencia. Ya sabemos por qué... Perdón. Ya sabemos por qué ha originado Dive Diva. Por la competencia entre ellas y por ser mejor. Y por ser la mejor. Nada que decir. El capítulo fue brutal. La canción fue brutal. Veo a Eminem temblando con el rap de Ai porque, repito, tiene inglés, tiene rap, tiene pop. Fue brutal la canción de Dive Diva. Yo ya lo he dicho varias veces. Para mí las canciones favoritas eran Dive Diva, las subunits eran Dive Diva. Me encantan todas, ¿vale? Porque conste. Me encantan todas, pero para mí clasificarlas era primero Dive Diva, Quartz y Asuna. ¿Ya está? Nada. Brutal. Brutal, te lo juro. Fue brutal la canción. Fue brutal. La tengo en bucle. Las tengo en bucle esas canciones. Son buenísimas. Y nada. Al final vemos las dos debutando que por cierto la ropa está bien. De nuevo, más referencia al Shifas y a todo de ellas. Bastante nice. Bastante nice al final. Misa todo al concierto, se reúne con Ai y dice que al final lo va a hacer. Va a ir a por su sueño en la cual vemos que está con el libro de inglés y tal. Se va a esforzar por cumplirlo. Y nada, para no quedarse atrás dice que ahora ve a Ai como una rival, la misma Misato también, y dice que no quiere quedarse atrás, que la va a alcanzar. Que no quiere quedarse atrás y quiere alcanzar a Ai-chan. Aunque esto nos cuenta de que Ai era tímida, esto era al revés. Ai quería intentar alcanzar a Misato para que no fuera un estorro para ella. Nada, brutal el capítulo, la verdad. Aquí lo pone. El capítulo número 4, Triángulo amoroso de Ai. Un día Karin que estaba de compras se encuentra con Ai. Junto con ella estaba Misato Kawamoto, una amiga de infancia de Ai, quien la llamaba hermana. Hoy es una celebración de alta de Misato. Ai se preocupa por su estado físico y Misato que se porta bien porque obviamente la enfermedad de ella es que era algo relacionado con la salud física. O sea que como que era muy débil técnicamente. Sin embargo Karin estaba preocupada por la expresión nublada ocasionalmente demostrada por Misato y esto es lo que dije que se da cuenta la reina la reina de las expresiones de las dudas. Karin pregunta sobre la situación pero Misato cierra la boca porque no quiere preocuparse por Ai. Sin embargo Ai es consciente de la apariencia de Misato y le pide una consulta a Karin. Karin responde que era mejor dejarla sola pero Ai corrió hacia Misato sin escuchar las palabras. Terca mía y terca terca. Pero bueno después vemos por cierto el ending de la canción vuelve otra vez y vemos algo peculiar vemos a la colmillitos con nuestra chinita Lansu reunidas otro concierto de Lansu espectacular 10 de 10 y dice Shoriko que ahora empieza a entender a cada una y cada una tiene un escenario como así decirlo cada una va brillando en un escenario lo cual esto se va enamorando más que por cierto colmillitos en el capítulo la acaban dando que me había olvidado mencionar en el capítulo tanto Setsuna como el resto de el seto Kaicho pues están ahí le proponen a Shoriko que sea responsable de un proyecto importante lo cual todas la aprueban y Shoriko se siente agradecida por ayudar a la presidencia yo digo se está preparando el golpe estado yo lo dejo yo lo dejo pero bueno repito mira hay chiquita hay chiquita que hermosísima en el caso como decía Shoriko y Lansu y Lansu que en blonde pero ya vemos que la colmillitos se está enamorando de las idols y al final del capítulo aparece una personita muy por cierto esta es la la ropa que es brutal y el rap igual mira es brutalísimo por cierto me voy a quedar fanart muy rico Lino las referencias hay muchas referencias lo he dicho hay muchas referencias hay chiquita la cosa la cosa la cosa la cosa a ver si sale más referencias ¿verdad? más referencias a ver si sale yo quiero verla ponerla ahí está y al final aparece la diosa de la hermana la diosa de la hermana que loco desde Isasibori Shoriko y yo ¿qué es que ver directo? porque grité como un perro como un perro grité un perro ¿por qué? es que esa mujer y conmigo se campeona en plan de Oh Nathan se viene simplemente se viene no voy a decir más se viene hay muchas referencias en el capítulo se viene se viene se viene se viene se viene el golpe de estado se viene la hermana se viene pa 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 disfruta el avance y ahora y ahora comentamos lo que se viene también aparte de esas dos cosas Buen capítulo a ver que por cierto el final sale Shoriko este Shizuku como vamos ahí pensando en algo en fin empieza la imagen con nosotros con nosotras con nuestra querida Shizuku por la ropa creo que de hecho de Shizuku del baile creo bueno episodio número 5 se abre Dreamland se viene Asuna se viene Asuna nosotras emocionados como siempre veis si está con la canción con la ropa de Shizuku nos piden perdón Shizuku vemos a a los de chinita muy seria discutiendo Shetsune uy se van a pelear por mi tiene pinta que se pelean por mi me van a culear nada coño vamos a hacer una pensativa con Ayumu hablando de algún tema serio viene golpe de estado se ha sorprendido vemos a Ayumu un poquito celosa pinche posesiva Yandere ay ay amigo se viene Asuna en todo alto se viene Asuna Asuna nada más que decir se viene perdón se viene Asuna Asuna Kauruko el golpe de estado y nos va a caer colmillitos en nada no va a caer colmillitos en fin ya tenemos dos subjunis tenemos quarts tenemos diva diva ahora se viene Asuna Vamos a ver qué tal nos queda Asuna y qué nos va a pasar con nosotros y con la baby chan nada más que decir yo aquí lo dejo porque está brutal me está gustando es que me está encantando o sea que está brutal está brutal es que está brutal en fin nada más que decir que a esperar el sábado a esperar el capítulo el sábado a ver que nos trae yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Suscríbete al canal!